Yo caigo, ¿eh? Los mexicanes hablen igual, pero tú y el Mariana sí, pelotudo No, es que no Me he puesto al final para que no me toque con vosotros Ahí, pegaros, pegaros, eso es, pegaros duro Pegaros duro ¿Mitad del mapa? No salía la luz roja, ¿eh? Mitad del mapa, ¿eh? No caes La jornada de trabajo mínima la porra ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Ya! No, Mariana No me lo puedo creer Estoy vivo Cuidado, cuidado, cuidado Polo, yo Está en modo heavy, eh Yo una vez lo jugué y dijo green light, green light Sí, sí, sí Eh, han caído pocos Me escuchaba la puta muñeca, es increíble Dame un círculo, por favor No, no, Ibai, no, no, no No, 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 no Que le dé un círculo a Ibai No, 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 Ibai, no. Triángulo, triángulo. Me salió un plátano. María, cállate. Juan, deja de seguirme. Qué ganas de que empiece a morir la gente ya otra vez. Hay que ir por aquí, ¿no? O sea... Eh, 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 Ibai. Círculo, por favor. Culón, el que muera en esta. ¿Qué pasa, Reborn? Triángulo, el círculo es la mierda. Está bogeado. Triángulo, triángulo es muy bueno. Reborn es como Aragorn, que tiene como 80 años, pero no... Como Gandalf, un respeto. Es que esta pinche cookie no funciona, mente. ¿Qué es el paraguas, hijo de puta? He pedido el paraguas y me ha salido. ¿Quién era su madre, chat? Yo triángulo dos partidas seguidas. Ya terminé conmigo, un saludo. Hasta la próxima. Yo también. Ya estamos, vamos a joder a mí, Juan. Mándele 666 bits al Comanche. Vamos a joder a alguien. Hay un cirufano. Yo caigo, eh. Estás de coña, tío. Tengo que recortarlo rápido. No, no, no. ¡Reborn! Dale, dale, dale. Vienen a joderme, señor. Recorta, recorta. Oh, menos mal, Luzu. Lo he encontrado. Era literalmente mi pene pequeño arriba del todo. ¿Cómo? ¿Qué es malo? ¿Tu pene pequeño? ¿Pero cómo? Sí, porque era muy pequeño. Era muy pequeño, tío. Y muero. Esta es la cuarta. No me lo puedo creer, tío. Sí, esta es la cuarta con gente, Ibai. ¿Qué pasa? ¿Te murió Ibai? Esta es la cuarta. No se muero, creo. Pero Mariana, que no me he muerto, hater pelotudo. No, yo no he dicho nada. ¡Ahhh! ¿Pero quién es el Mariana y quién es el T? ¡Oh, tío! Oye, pero es como decir que todos los españoles hablan igual, Ibai. No, entonces… Yo no he dicho que todos los mexicanes hablen igual, pero tú y el Mariana sí, pelotudo. No, es que no. ¿Qué soy yo? No, Mariana, no, 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 no. UFFF que tensa esa galleta Nacho. Uno, dos, tres. ¡Ojo, estoy con TheGrefg! Y con Juan. Silencio, desgraciado. Está solo Ibai, hasta luego. ¡No, con Robles! Esteullo del otro lado. Es que estábamos De Grefg y yo delante, tío De Grefg y yo ahí delante, pam, pam Y Luzu también Estábamos los cuatro ahí Y el Luzu sigue vivo Que no te muevas, Mariana de mierda Mariana, que se mueva, cabrón Mariana, que es gratuito, ¿no? Qué gratuito No, me he puesto el final Para que no me toque con vosotros Me he puesto el final Para que no me toque con vosotros No se ha entendido nada, uno por uno Alba, por favor, déjame ganar Alba, por favor Mariana contra Juanme, Marta, los cajones Pero es que me he puesto el final Para que no me toque con vosotros y me toca Es que vuelve a tirar tú, Mariana Comanche, dispara Adiós, Comanche Alba, por favor ¿Pero cómo hay que...? ¿Por qué no dispara? Toma, mierda 10 segundos, Comanche Pues ya está Vale, eh, Juan Derecha, azul, fuerte Derecha, azul, fuerte Ya Acabo de tener muchas cosas Bueno, no pasa nada Fuerte, fuerte Fuerte ahí ¿Cuántas canicas vas, Mariana? ¿Qué te importa? Tomar por culo No vemos en el infierno, perro No, Mariana ¿A dónde vas? La oscura Dios, Mariana Y gana Y gana Mira, te cago en toda tu familia Estoy veando Yo tenía más canicas O Alba Alba No, Mariana Alba Buenísima, Mariana Buenísima, eh A ver, Mariana es el viejito, ¿vale? De la serie Y ya está Qué grande que la hayas ganado a Juan, eh, Mariana A chuparla Es sencillo Oye, ¿no? Aquí no estás, güey Aquí estás, aquí estás, mira Digroblox Ah, va, va, se puede Ahora no estoy sola No, lo lamento Yo soy negativo Contra la gente de España Entonces Yo soy su enemigo Ah, yo sé Yo tengo coche Hijo de la pinche madre Vale, segunda a izquierda Segundo A la izquierda Final a izquierda Al final Y ni siquiera veía yo el pixel Tercero a derecha Y se caga en tu familia Algo así dijo, eh Me cago en tu familia ¡No! Por poco y me voy a la derecha ¿Verdad? True, me pasó Tu coche es muy grande, Mariana Tapa mucho Sí, oye, abarca mucho Abarca mucho El primero no lo sabemos El siguiente Ah, sí Izquierda, izquierda Dos izquierdas Se llama Cristian Y ahora derecha Pero no te corras aquí, cabrón Ahí se te esmalar Izquierda Qué grande, mi chata Pues ya no me poniendo Hoy pierde Gref Pues nada Juegatela por el equipo, Cristiano Va, va Un saltito para adelante Dale, dale Tú puedes, Cristiano Para adelante No para arriba No, no, Mariana No es Cristiano Es Cristiano Te quiero Que es izquierda Lo he dicho Las dos últimas son izquierdas Compinchar es gritar mucho Por ejemplo Vale Ahora he compinchado un poco Mariana No vengas conmigo Que yo tengo el guanteo suelto No, no Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo A menos de que Clementino se acerque Este ganó antes, ¿no? Fuera Tranquilo, tranquilo Mariana Toma 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 Ándale, mierda Dale, dale, dale Toma Toma, toma, toma Buah, para el suelo Piso Eh Dagar, Dagar, Dagar Que estás para Para que te dé un abrazo Ven aquí Uy, Dagar Que va a ir el Mariana por ti Pero Mariana, pégale Es un cagado Vete por Degreve Vete por Degreve Vete por Degreve Vete por Degreve Que te tengo ganas Ven aquí Míralo, míralo Que va amarillito Que va amarillito Degreve ¡Ya cállate! Degreve Que vas amarillito Alba, dale, dale, dale Dale, Alba Dale, Alba Porque eres el... Eh, Mariana, Mariana Está feo, ¿eh? Me estoy regenerando, niño Me estoy regenerando ¡Degreve, ayúdame! Me lo puedo creer No, no Mariana, ven aquí Que te tengo ganas Ven aquí Dale, Degreve Dale Alba, Alba, por favor Alba, no seas mierda, Alba Alba, que se levanta Vuelve a darle, Alba Alba, por favor ¡Ah, Degreve! Degreve, Alba, sálvame Alba, sálvame Alba, ya 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 Uy, casi le doy a Mariana Mariana, te odio Cuidado, cuidado Que está allí Que está allí Que van a dar Solo quería regenerar vida Ahí, pegaros Pegaros, eso es Pegaros duro Pegaros duro Pegaros duro Pegaros duro Pegaros duro Pegaros duro Alba, te odio Badeada de todos mis canales Alba, eres muy grande Alba Badeada de todos mis canales Alba A mí me ha arruinado el día Absolutamente Me ha arruinado Me he reído cuando ha jodido a Luzu Alba, eres el demonio Luzu, apagar Chicos, suscripciones para mí Venga Ahí va la mía Dios mío Las de Luzu Las de Robles Las de Ribor Ahí está la de Ribor Ahí estamos Y vais a suscripto Y vais a suscripto De parte mía Tengo que decir Que le hemos zurrado Bastante fuerte a Mariana Lo he disfrutado Chau Chau Chau